Aunque sigas la receta paso a paso y al pie de la letra, el plato de lentejas que hiciste no es el mismo que te hacía tu abuela. El paquete de galletas que abriste en la tarde después de la pega no sabe igual al que comías con tus amigas. Lo que estabas comiendo cuando te rompió el corazón jamás supo igual. ¿Cuántos platos han cambiado su sabor para siempre? Porque nos hacen volver a un momento en particular. En esta colección de relatos te invito a saborear la nostalgia, la melancolía, el cariño, la desolación y la alegría que a veces son el acompañamiento de nuestros platos favoritos. Porque a veces vivir es más que un simple acto de supervivencia. Conéctate como nunca antes con los relatos que preparé para No hay sabor que no me recuerda a ti, con recetas veganas al final de cada capítulo. Disponible en librerías y tiendas digitales.